Elisa 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 ¿Quién va a ver? No, no, por vos ya Mami Mami Por favor, papá, Lino Póngase Elisa, Elisa Voy a ir con tu lodo, vas a ir papi Pínchate a mí No, yo, ven yo Quédate aquí, papi, quédate ahí Quédate ahí, que ya no soy Hola amigos, que el Señor le bendiga mucho Le bendecimos desde República Dominicana Y queremos a través de este tiempo de adoración que vamos a tener Ya que estamos teniendo 24 horas de oración, adoración Celebrando el Pentecostés Y yo quiero que Tú te una a nosotros Y podamos celebrar junto El Pentecostés, podamos celebrar Que el Señor vive Y reina para siempre La palabra de Dios dice en Hechos En Hechos capítulo 2 Versículo 2 en adelante Dice Y de repente Y de repente vino del cielo Un estruendo como De un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Yo declaro que hoy Vamos a hablar nuevas lenguas Si tú estás ahí Empieza a disfrutar el Espíritu Santo Dile Señor aquí estoy Necesito más de ti Necesitamos más de tu presencia Jesús Señor venimos delante de ti Pidiéndote perdón Por nuestros pecados Por las veces que hemos fallado Delante de ti Dios Ayúdanos a permanecer en ti Señor Ayúdanos a permanecer puros en tu presencia Señor Porque tú eres la luz Tú eres el rey de las naciones Señor Y por eso hoy estamos aquí Alabando y exaltando tu nombre Señor La creación se mostra Y él se lo adora Desde lo confíe de la tierra Adoramos tu nombre en él Somos Casa de Oración República Dominicana Hace ya un año que empezamos nuestra Casa de Oración Y realmente ha sido de bendición De gran bendición Y allí estamos en Jucún, Villameya Con nuestra Casa de Oración Pero hoy estoy aquí con mi familia Y por eso queremos bendecirte Amén Así que adoremos juntos Jesús, amado mío Deseado de las naciones Oh, 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 oh Porque él es santo, santo, santo Amado de mi alma Dios es siempre hoy Me siente como él Queremos tu presencia Es nuestro hogar Habitar todos juntos en tu presencia Es nuestro hogar Es nuestro hogar Estar en tu presencia Es más que la vida misma Tu presencia Es nuestro hogar Es el amor Tu presencia Porque queremos habitar Contigo, Rey Tu presencia Es nuestro hogar Amén. 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 Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Quiero conocerte Cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Revelanos tu gloria Deseamos irnos o más En ti queremos tu presencia Queremos tu presencia Al que está sentado en el dolor Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Sea la gloria, sea la honra y el pobre Oye, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Es Tú Tu eres Santo Santo, Santo Santo, Santo Es Tú Tú eres santo, 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 santo Jesús. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 santo Jesús. Tú eres santo, santo, santo Jesús. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Aquí está. La que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. El poder y la honra y el honor sea para ti, Señor, para ti. La gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria. Amén. 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 Eres digno. Aleluya Tú eres Señor de abogado Tú eres Santo de abogado Señor, levantamos su clamor, Jesús Diciendo que Tú eres el Rey de reyes Señor de señores, Jesús Así adoramos, Señor A Ti entregamos todo lo que somos en adoración, Señor Porque Tú mereces honra Porque Tú mereces todo el honor, Señor Todo el honor, Dios La creación, Señor Habla de quién Tú eres, Señor Cordero de Dios, te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Te adoramos, Señor Es el Todopoderoso, Señor Es el Todopoderoso, Señor Es el Todopoderoso, Jesús Adele laos la presencia, Señor Aleluya la presencia, Señor Aleluya la presencia, Jesús Aleluya la presencia, Aleluya la presencia, Señor La tierra alegre está, la tierra alegre está. El viento está en luz, pensó la oscuridad, y en la paz es vos, y en la paz es vos. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. La tierra alegre está, el tiempo está en luz, pensó en luz, pensó en luz, pensó en luz. La tierra alegre está, el tiempo está, el tiempo está, el tiempo está, el tiempo está. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es, Eres digno de amor, eres digno de amor. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. ¡Gracias! 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 Señor, en este momento Padre, te damos gracia, Espíritu Santo Gracias por tu amor, Dios Aleluya Gracias por Permitirnos vivir Un día más de vida, Espíritu Santo Oh Dios mío, Padre Te pido, Padre, por la humanidad Dios, que tu amor Reine sobre la humanidad Espíritu Santo Que tú estés trayendo gozo Y paz en nuestro corazón En Jesús de Nazaret Que tú estés transformando Nuestra vida, Señor Aleluya, cada momento Cada segundo, Espíritu Santo Aleluya Que cada vez que caigamos Señor, nos podamos levantar Que siempre no Que siempre permanezcamos Firme, Jesús, Aleluya En tu nombre, Dios Gracias, Espíritu Santo Aleluya Entre nuestros corazones, Señor Te pido que tú cambies Nuestra esencia, Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Señor, Jesús de Nazaret ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el nombre de Jesús Amor, puedes seguir orando. Amor, puedes seguir orando. Amor, puedes seguir orando. Amor, puedes seguir orando. Amén. 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 Santo Espíritu, inubia a ti, inunda nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y llévanos con tu presencia. Santo Espíritu, inubia a ti, inunda nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y llévanos con tu presencia. Dios, Santo Espíritu, inunda nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos. Ven y llévanos con tu presencia. Dios, tu presencia, Dios. Oramos por avivamiento en toda Latinoamérica. Oramos por avivamiento en todo el Caribe. Oramos por avivamiento sobre el natural en la República Dominicana. Oramos por avivamiento en toda Latinoamérica. Oramos por avivamiento en toda Latinoamérica. Oramos por avivamiento en toda Latinoamérica. Liberación Liberación A mi mamiento sobre ti Declaramos que tu reino se establecido allí Declaramos que tu reino en magia está ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba miedo! 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 Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro que os hagan, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de bendecir tu nombre, Señor, a través de la oración. Y oramos, Señor, para que esta 24 hora de oración siga siendo de bendición, Señor, para todas las naciones, para República Dominicana y todas las naciones del mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te bendiga. Muchachos, acá abajo.